Aseguran que ingresarán nuevos a Gran Hermano. ¿Ingresarán nuevos familiares a Gran Hermano? Hace unas semanas, Gran Hermano revolucionó con las visitas inesperadas a la casa de los familiares que se quedaron durante varios días. Cambiando el rumbo de la competencia, debido a que el que se quedara de último le daría el liderazgo a su pariente. Ahora el periodista Gastón Trezeguet reveló en el ciclo a La Barbarosa que en los próximos días otros familiares ingresarán a la casa para compartir unos instanes con los participantes. Sin embargo no se sabe si será pronto o en la gran final para acompañar y darle apoyo a los suyos. Trezeguet detalló que a pesar que no se tiene la fecha exacta, el ingreso será por día y solo compartirán unos minutos y no varios días como ocurrió la vez anterior.